Hola amigos, ya los extrañaba en el video de hoy de Fede titulado Compre a Dindon en la Deep Web, nos habla sobre la nota de tranquilidad que ha tenido su casa. Después del terror que vivieron cuando conocieron a Alfa, sin embargo nos dio a conocer que la casa de Luli presentaba cambios de color que nos hace pensar que fue debido a que ahora pertenece a Alfa y ya no a Luli. Ven, pero la casa está blanca, antes era amarilla. De todas formas ahí están viendo ese video que lo grabé de día para que se vea mejor. Por favor, mencionaste el tema de que está acercada, o sea que ya bloquearon la vista. Ah, sí, también pusieron una cerca verde, la misma que yo tengo en mi casa, la pusieron de aquel lado. Sí siento más tranquilidad, pero a la vez me da miedo que sí le haya pasado algo a Luli. De la misma manera, me dio terror pensar que dejaron pastillas en el túnel de Fede. Esto me hace pensar que estas pastillas pudieron ser creadas por el Dr. Lizárraga y que eran medicadas a los payasos de la Deep Web para su transformación. Menciono que me da miedo porque recordemos que ellos siguen siendo sujetos de investigación. Si dices sujetos de investigación, ¿Alfa es sujeto de investigación o hay un botón ahí? No, madre. ¿Por qué estoy yo? Ahí está Oscar. ¿Por qué estoy yo? Ahí está Ian. Y podrían experimentar con ellos para saber si ellos podrían ser un payaso de la Deep Web. Aunque también siento que pudo dejar estas pastillas mini mini y que posiblemente tengan un mensaje oculto como las coordenadas que encontraron en la caja. Por otro lado, vemos a Fede comprar a Dindón. Algo que desde hace tiempo llevaba mencionando que era muy importante comprar para obtener respuestas. Sin embargo, ahora que analizo la nueva imagen que tiene Dindón pareciera estar prisionero o amenazado y con el audio que le mandó me hace más sentido imaginar que él aún está disponible para comprar en la Deep Web porque era una trampa. Así que también podríamos confirmar que él está en contra de Alfa y que ya lo tienen prisionero. Ustedes que creen que sería lo mejor para Fede ir a investigar o mejor dejar esto a un lado. Consideran que si no va, puede existir la posibilidad de que acaben con la vida de Dindón. Bueno amigos, dejen sus teorías aquí en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like.